Hay 16 personas por ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo les fue? Lo tenemos a las 2 de la tarde. Ah, ¿es hoy? Sí, señor. Es que una de las personas del salón, un estudiante, tuvo como que una calamidad doméstica muy grave y pues el parcial se aplazó para hoy a las 2 de la tarde. Ah, ya. Con razón. Yo traté de entrar el viernes. Traté de entrar el viernes al parcial y no pude yo. ¿Qué ahora pasa? A ver a que le colocaron alguna restricción. Ya. Sí, todavía no se presenta, doctor. ¿Qué es hoy a las 2? Sí, señor. A las 2 de la tarde. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Listo. Todavía falta gente, pero tenemos que empezar. Hay 20, 22 personas. Bueno, yo voy a empezar. Voy a empezar. Voy a empezar. Hoy, las inmunodeficiencias, ¿sí? Entonces, pues, hemos estado viendo, pues, en el curso, vivía todo lo normal. Señor. ¿Le bajó como al micrófono o algo así? No me escucho. Es que no sé si soy yo o hay, o de pronto alguien más que confirme si fue que se le bajó como el sonido al micrófono. No, Joan, creo que es usted. Yo lo escucho igual. Ah, bueno. Listo, listo, listo. Listo, listo. Listo. Entonces, ya en el curso hemos desarrollado ya todos los aspectos normales de la respuesta inmune, ¿no? La semana anterior vimos una anormalidad que son las respuestas de hipersensibilidad. Y entonces eso era, pues, el otro extremo. Cuando el sistema inmune responde de más y nos causa, pues, esos problemas de reacciones alérgicas y de problemas autoinmunes, de rechazo a trasplantes, etc. Y hoy vamos a ver el polo opuesto, el polo en que el sistema no funciona, el sistema se nos está apagando y no está respondiendo adecuadamente. Estos son, entonces, las inmunodeficiencias. Entonces, la definición de las inmunodeficiencias deriva de la falta o del fallo de las funciones inmunológicas normales. Es un estado patológico en el que el sistema inmunitario no cumple con el papel de protección que le corresponde, dejando al organismo vulnerable a la infección. Las inmunodeficiencias causan a las personas afectadas una gran susceptibilidad a padecer infecciones y una mayor prevalencia de cáncer. Las personas con inmunodeficiencias normalmente se tratan con inmunidad pasiva para superar las infecciones. Es decir, se les hace una transferencia de anticuerpos de otras personas y entonces se logra una inmunización pasiva. Son trastornos que ocurren cuando se presenta disminución o ausencia a la respuesta inmunitaria del cuerpo. Las inmunodeficiencias consisten en una disfunción del sistema inmunitario que resulta en la aparición y en la residuidad de infecciones con una frecuencia mayor de lo habitual, además de ser más graves y de mayor duración. Es la imposibilidad de producir una respuesta inmunitaria adecuada por causa de una insuficiencia o ausencia de anticuerpos de inmunocitos o de ambos. Es decir, que puede haber insuficiencia en la producción de anticuerpos como las proteínas que van a producir los lipocitos B, de esas lipoproteínas, o también los inmunocitos. Es decir, todas las células de la defensa desde los macrófagos hasta los linfocitos T o B también pueden estar con deficiencia. Los trastornos de la inmunodeficiencia se pueden heredar, como en el caso de la inmunodeficiencia mixta grave, y se pueden contraer por medio de infecciones, como en el caso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o HIV, o pueden ser el resultado de la quimioterapia. Como ven, hay muchas formas de adquirir una inmunodeficiencia. Esa imposibilidad de producir una respuesta inmunitaria adecuada por causa de una insuficiencia o ausencia de anticuerpos de inmunocitos o ambos. Y bueno, ya habíamos visto esto, lo ha repetido. Entonces, las inmunodeficiencias van a ser esa acción disminuida del sistema inmunitario. Los trastornos por inmunodeficiencia pueden afectar cualquier parte del sistema inmunitario. Casi siempre estas afecciones se presentan cuando los glóbulos blancos especiales, los llamados linfocitos T o B o ambos, no funcionan de manera normal o cuando el cuerpo no produce anticuerpos suficientes. Los trastornos hereditarios por inmunodeficiencia que afectan los linfocitos B incluyen las hipogamaglobulinemias que generalmente llevan a infecciones respiratorias y gastrointestinales y las agamaglobulinemias que provocan infecciones graves en la primera etapa de la vida y a menudo suelen ser mortales. Entonces, como vemos, cuando los linfocitos B están alterados o producen menos cantidad de inmunoglobulinas de las normales y estamos en una situación de hipogamaglobulinemia o no producen anticuerpos y estamos en una A-gamaglobulinemia. Estos trastornos hereditarios por deficiencias que afectan también los linfocitos T pueden causar infecciones repetitivas por cándidas, es una levadura. Las inmunodeficiencias hereditarias combinadas afectan tanto las células T como las B y pueden ser mortales dentro del primer año de vida si no se tratan oportunamente. Entonces, como vemos, también puede existir una combinación de afección tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Es muy, muy grave. Los síntomas. Entonces, infecciones que regresan o no desaparecen, infecciones residentes, infecciones graves por bacterias u otros microbios que usualmente no causan infección. Cuando los microorganismos oportunistas empiezan a presentarse, entonces hay que pensar en una enfermedad de esta naturaleza. Y otros signos incluyen una respuesta deficiente al tratamiento de las infecciones, atraso o recuperación incompleta de una enfermedad, ciertos tipos de cánceres como el sarcoma de Kaposi o linfoma no-Hoktin, ciertas infecciones, incluso algunas tomas de neumonía o infecciones por hongos recurrentes y los síntomas dependen del trastorno. Por ejemplo, aquellos con niveles disminuidos de inmunoglobulina A combinado con niveles bajos de algunas subclases de inmunoglobulina G son más proclives a tener problemas que comprometan los pulmones, los senos paranasales, los oídos, la garganta y el tracto gastrointestinal. De las causas, las inmunigencias pueden ser causadas por problemas genéticos o por agentes diversos y también pueden deberse en las situaciones de la vida diaria. Las causas entonces, esa debilidad del sistema immunitario puede tener gran variedad de causas, incluso las enfermedades de médula ósea, problemas de riñón y el virus de inmunigencia adquirida causante del SIDO. Las siguientes afecciones y enfermedades pueden ser parte de estas causas de trastornos por la medicina. Entonces, la ataxia telangiectasia, la deficiencia de complemento, el síndrome de Di Giorgio, la hipogamaglobulinemia, el síndrome de Jock, defectos de adhesión leucocitaria, agamaglobulinemia, el síndrome de Wesson-Aldry. Entonces, como pueden observar, yo les dije a lo largo de la clase que cada mecanismo inmunológico que estudiábamos podía ser susceptible de una deficiencia. Entonces, todos los mecanismos, desde la adherencia leucocitaria hasta la producción del complemento de cada uno de sus factores, es decir, puede haber deficiencia de un factor o puede haber deficiencia de varios factores y puede ser la afección más grave en el caso del complemento. O pueden haber afecciones de los mecanismos de eliminación de los microorganismos. Bueno, entonces las inmunodeficiencias pueden ser primarias o secundarias. La primaria es la hereditaria y las secundarias son las que adquirimos. Por ejemplo, el síndrome de monosucencia adquirido y, por ejemplo, las por quimioterapia o también cuando el paciente está inmunosuprimido o después de un trasplante renal o cuando el paciente está desnutrido. Que recuerden que la desnutrición o la malnutrición es la principal causa de inmunosucencia adquirida. Y las primarias hereditarias tenemos la agama globulinemia, el síndrome de Dijors, el déficit inmunitario combinado grave. Bueno, entonces, estas inmunodeficiencias tenemos que de las primarias, que son enfermedades que suelen estar presentes desde el nacimiento y son trastornos genéticos que suelen ser hereditarios, de modo característico se manifiestan durante el primer año de vida o en la infancia. Sin embargo, algunos trastornos de inmunodeficiencia primaria, tales como la inmunodeficiencia común variable, no llegan a ser reconocidos hasta la edad adulta. Existen más de 100 inmunodeficiencias primarias y todas ellas son relativamente poco frecuentes. Y las secundarias suelen aparecer a una edad más avanzada y por lo general son consecuencia de la administración de ciertos medicamentos o de otros trastornos como la diabetes o la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana son más frecuentes que las primarias. Y algunas acortan la esperanza de vida, mientras que otras persisten durante toda la vida, aunque se irá a enterar la esperanza de vida y algunas pocas desaparecen por un tratamiento o sin medio. Bueno, entonces, se dice que las personas están inmunocomprometidas cuando experimentan un trastorno por inmunodeficiencia debido a medicamentos que debilitan el sistema humanitario como los corticosteroides. La inmunosupresión también es un efecto secundario común de la quimioterapia administrada para tratar el cáncer. Y la inmunodeficiencia adquirida puede ser una complicación de enfermedades tales como la infección por el VIH, la desnutrición que les había dicho, especialmente si las personas no consumen suficientes proteínas. ¿Por qué hay las proteínas? Porque van a ser fundamentales los amenazos que aportan las proteínas para la síntesis de inmunoglobulinas, de interleuquinas, de quimioquinas y de todos estos proteasas y todos esos factores importantes para la eliminación de los microorganismos y el control de las células cancerosas. Muchos cánceres, entonces, también pueden producir inmunodeficiencia debido a esa competencia por los nutrientes y además de eso, pues, por los mecanismos de evasión que tienen, que ustedes conocen, que los cánceres son capaces de disminuir la respuesta inmune. Las personas a quienes se les ha practicado una esplenectomía tienen inmunodeficiencia adquirida. Esplenectomía, bien sea por un trauma, un accidente automovilístico, un accidente en una cicla o un balonazo jugando fútbol o baloncesto o voleibol en la región esplénica que también necesita, pues, realizar la esplenectomía y están en mayor riesgo de infecciones por ciertas bacterias que el vaso normalmente ayudaría a combatir, sobre todo las bacterias encapsuladas. Las personas con diabetes también están en mayor riesgo de sufrir ciertas infecciones, entonces, por eso consideramos a los pacientes diabéticos como inmunocomprometidos o inmunodeficientes. Y a medida que uno envejece, el sistema unitario se vuelve menos eficiente, eso lo vimos en la clase de inmunidad contra cáncer, y los tejidos del sistema unitario, especialmente el tejido nefroide como el timo, disminuyen el tamaño y presentan la reducción en la actividad y en la cantidad de glóbulos blancos. Bueno, vamos a revisar un caso clínico. Entonces, este caso clínico es un niño, se llama Bill, de 9 años, es sexo masculino, el motivo de consulta es que la sinusitis se empeoró. La enfermedad actual es paciente con cuadro clínico de 7 días de evolución, con diagnóstico previo de sinusitis, que presenta dolor en la zona de los senos maxilares, asociado a fiebre, obstrucción nasal, rinorrea purulenta, secreción retronasal, cefalea intensa, proyectada a los senos maxilares con una crisis de 1 a 5 horas, vómito de tipo alimentario, además de molestias musculares. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes que está sucediendo aquí? Pues un niño, se está enfermando, se está empeorando, pues por ahora no lo pensaría como en algo extraordinario, ¿no es cierto? Pero cuando vamos a revisar los antecedentes personales, entonces encontramos que este niño ha sufrido de rinofaringitis y diarrea por Yalvianambia en repetidas ocasiones. Antecedentes farmacológicos tienen un esquema de vacunación completo sin presentar efectos secundarios importantes y antecedentes alérgicos no refiere. Entonces, aparentemente Bill gozó de buena salud la mayor parte de su infancia, aunque sus padres pensaban que sufrió una cantidad excesiva de rinofaringitis y diarrea por Yalvian en comparación con sus amigos. Él administraba las vacunas infantiles y no presentó efectos secundarios. A los 9 años sufrió una sinusitis muy grave que respondió con los antibióticos, pero que hizo que hasta su médico de cabecera se preguntara si sucedía algo más. Su talla era menor de la talla normal para su edad. Es lo que se llama un niño que no medra, que no progresa, que no mejora y que no se comporta de acuerdo a las tablas de crecimiento y desarrollo. Bill no tiene hermanos, pero cuando se estudia detalladamente su árbol genealógico, se observa que una tía y un tío suyos presentaron infecciones sino pulmonares recurrentes y, en un caso, una infección gastrointestinal grave. Su tía aún está viva, pero desgraciadamente su tío padeció leucemia hace varios años y murió de forma inesperada cuando se le realizaba una transfusión sanguínea en un pequeño hospital rural en la localidad donde residía. El enfoque recomendado, entonces, tenemos parientes con cuadros clínicos similares. Entonces, debemos pensar que este niño tiene un trastorno debido a una enfermedad hereditaria y ese trastorno posiblemente sea un trastorno autosómico recesivo. La yardiasis, la sinusitis, rinofaringitis, todas son infecciones que se producen en zonas revestidas de membranas mucosas. Entonces, ahí pensaríamos que algo está sucediendo con la IGA secretora porque ella desempeña un papel importante en la neutralización de los patógenos. Entonces, es posible que exista un defecto de la IGA. Entonces, considerando los antecedentes familiares en especial, los parentes con esta inmunodeficiencia combinada, ya que estos trastornos son frecuentes cuando hay familiares con déficit selectivo de IGA. Entonces, el niño tiene un antecedente familiar y una inmunodeficiencia combinada variable que eso se asocia como antecedente importante de la presencia de un defecto de inmunoglobulina a secretorio. Como lo determinaron la respuesta a los anticuerpos a las vacunas recibidas durante la vacunación de BIN, la fusión de los linfocitos B es normal. Mire que el niño produce buena respuesta inmunológica sistémica, sanguínea, y se hace cuantificación de la IGA por neferometría cinética. Y entonces, vamos a ver, algunos pacientes con déficit se acompañan además el déficit de la IGA van a encontrar disminución en las subclases de la hemoglobina IgG2 e IgG4, pero no en la cantidad total de IgG. Es decir, la IgG, si uno mide solo la IgG plasmática por esa neferometría, puede encontrarse que los niveles son normales, pero si uno pide un análisis detallado de las subclases, va a encontrar que además de la disminución de la IgA, también van a ser determinadas estas dos subclases IgG2 y IgG4. Bueno, y para eso nos sirve la neferometría cinética para poder determinar la subclase. El paciente tiene niveles de IgG normales debido al resultado y a que no había presentado infecciones por bacterias encapsuladas. Estos son los antecedentes que ya habíamos visto, la inmunodeficencia variable común en los 30 años después del tío. El examen tallo inferior a la media, diagnóstico, entonces el niño tiene una sinusitis agravada, recurrente, además, una inmunodeficencia hereditaria interrogada por los antecedentes familiares. Se le solicita análisis estérrico de inmunoglobulina en un programa completo conforme a la eucocitaria. Y el tratamiento que se le formula para esa sinusitis es medicación contra el metropil sulfometoxasol y manejo sintomático ambulatorio. La evolución el paciente responde adecuadamente a los antibióticos. El diagnóstico, entonces, una deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A. Entonces, esta inmunodeficiencia de la IgA es la inmunodeficiencia más común, es la inmunodeficiencia más común que vamos a encontrar en la población. Y a pesar de ser común, mire que se presenta solo en una de cada 500 personas con este déficit selectivo de la IgA. Van a tener enfermedad relativamente ligera, relativamente sanos o no presentan síntomas. O sea, pueden ser asintomáticos. que pueden haber personas con deficiencias de la IgA que todavía no sepan, que no hayan consultado por este tipo de infecciones recurrentes y no se diagnostican. En contraste, hay individuos con enfermedades significativas. A algunos les falta una fracción de IgG, como en el caso de vino, pero cuando se presentan esas deficiencias van a haber más infecciones recurrentes. Entonces, se va a caracterizar por susceptibilidad de infección de oído, sinusitis, bronquitis y neumonía y la IgA, pues su papel es proteger las mucosas contra las infecciones. Y estas infecciones pueden volverse crónicas. Los pacientes pueden permanecer con antibióticos durante más tiempo de lo normal. O sea, cuando ustedes estén en su práctica médica y cuando estén rotados por pediatría, fíjense en estos niños que tengan estos problemas, una mayor sucesión de infecciones, otitis, sinusitis, bronquitis, neumonía recurrentes y que hay que darles antibióticos por más tiempo de lo normal y a más niños que no progresan, niños que no aumentan la talla, no aumentan su talla y su peso. En esos niños hay que sospechar una inmunodeficiencia. Bueno, y además de eso también hay ocurrencia de enfermedades autoinmunes en estas personas. Esto fue lo que le pasó al tío débil. El individuo produce anticuerpos o linfocitos que reaccionan contra sus propios tejidos resultando en daño de tejidos y algunas enfermedades autoinmunes asociadas son artritis reumatoidea, lupus, suelen metramatoso y otros tipos de enfermedades autoinmunes que suelen afectar el sistema endocrino o sistema gastrointestinal como la enfermedad celíaca. Alergias. El asma puede ser grave y responder menos a la terapia en estos niños y la alergia a los alimentos, los síntomas asociados con diarrea o calambre o cólicos abdominal. Otra forma inusual pero importante de alergia entonces en ausencia de IgA la IgA de otras personas puede ser reconocida por el sistema como una proteína extraña es decir lo mismo que sucede con el RH si yo soy de RH positivo y le dono mi sangre a un paciente RH negativo pues ese RH va a ser reconocido como extraño y el sistema va a responder contra él. Entonces estas personas con deficiencias de la IgA les va a pasar lo mismo. si yo les pongo una transfusión sanguínea a una persona que tiene niveles normales de IgA y van a responder esa proteína como extraña y entonces van a producir anticuerpos contra esa proteína y algunas personas con deficiencia selectiva de IgA producen anticuerpos IgG e IgE contra esta IgA y eso tal vez fue lo que le causó la muerte al fio débil. Entonces es muy importante considerar este tipo de inmunodeficiencias cuando vayamos a hacer una transfusión sanguínea es decir muchas personas que mueren por transfusión sanguínea se puede deber a una inmunodeficiencia y como vimos que estas inmunodeficiencias pueden pasar desapercibidas pueden pasar desapercibidas como vimos en esta en esta diapositiva de aquí me perdió eso acá vemos que pueden tener enfermedades ligeramente relativamente ligeras cosas asintomáticas no presentar sintomas de esas personas cuando lleguen a una transfusión sanguínea sin saber que tienen una inmunodeficiencia de tipo IGA pueden morir por la transfusión bueno entonces esas infecciones recurrentes o crónicas y las alergias o enfermedades o tumores o diarrea hay que pensar en esa enfermedad entonces el análisis de suero del paciente demuestra una marcada reducción o una casi ausencia de la IGA con niveles normales de las otras clases principales de menoglobulinas y además de eso se pidió una medición funcional del pulmón el tratamiento como vimos en el caso de este niño Bill es sintomático y debe ser dirigido al problema particular los antibióticos dirigidos al organismo específico pero en ocasiones usamos medicamentos de amplio espectro antibióticos de amplio espectro para el tratamiento de las enfermedades recurrentes se repone la IGA pues si está si está recomendada hay que siempre mirar el costo efectividad ¿no es cierto? y preventivo analizar la sangre del paciente con deficiencia selectiva de IGA para detectar anticuerpos contra esta monoglobina para así estar preparados ante la posibilidad de que el paciente emite una transcusión sanguínea también vienen preparaciones de globulinas gamma que se encuentran disponibles pero no contienen entidades significativas de IGA son sobre todo para IgG y aún cuando dichos productos pueden ser preparados no existe la forma de hacer la IGA administrada por inyecciones que encuentre el camino para llegar a las muco las suministramos pero como va a llegar esa IGA hasta las mucosas donde hace su acción hay que colocarle el componente secretorio pero realmente no hay por inmunoterapia podríamos pensar en algo pero actualmente no tenemos inmunoglobulinas preparadas de tipo IGA para que lleguen hasta las mucosas sin embargo cuando hay también deficiencia de la subclase de IgG2 como hay una deficiencia en la producción de estos anticuerpos en estos sentidos el uso de globulinas gamma de reemplazo puede ser una ayuda para disminuir la frecuencia de infecciones o sea cuando hay una inmunodeficiencia combinada de IgA e IgG entonces ahí sí se justifica poner las gamas globulinas trastornos asociados entonces la inmunodeficiencia variable común en donde vimos pues el caso del familiar de este niño y el diagnóstico entonces déficit de al menos dos isotipos de anticuerpos cuando hay una inmunodeficiencia variable común como el familiar por ejemplo entonces disminución de la IgG menor a 4 gramos por litro o de la IgA menor a 0,5 gramos por litro o disminución o ausencia de la IgM esa es la cuando es variable común cuando hay déficit de dos o más inmunoglobulinas en el paciente los trastornos entonces ya vimos esta generalmente familiar la inmunodeficiencia variable común déficit de dos tipos de inmunoglobulinas y disminución de ausencia de la IgG los trastornos asociados entonces se presentan también trastornos en la maduración de los lipocitos B alteración de la función de los gramos y falta de este coestimulador inducible que es el ICOS que entonces va a hacer que los linfocitos funcionen menos el linfocito T y el linfocito B activado produce señales importantes implicadas en el crecimiento de la diferenciación y en el 10% de las personas con inmunodeficiencia combinada variable común tienen pérdida homocicota de este coerinducible coestimulador o ICOS entonces son trastornos asociados vamos a la biografía de esta de esta casa bueno listo hasta ahí alguna alguna pregunta algún comentario no doctor estamos bien bueno entonces vamos a continuar entonces con ese casito clínico es para que para que vean que estas cosas son reales y estas enfermedades son reales el doctor el doctor murillo wills él tenía una pacientica una paciente una señora que tiene una inmunodeficiencia de IGEA él cada rato me la comenta cada rato me dice que si quiere algún día estudiamos la historia clínica yo siempre digo que sí pero nunca hemos concretado nada o sea que estos estas enfermedades son reales bueno entonces como vimos estas inmunodeficiencias primarias o congénitas se manifiestan salvo en unas secciones desde la infancia y se deben a efectos congénitos que impiden el correcto funcionamiento del sistema inmunitario por ejemplo lo que acabamos de ver la agama globulinemia en el síndrome de IGEA bueno realmente no es una hipoglomerulemia específica de IGEA pero en el síndrome de IGEA aparece una agama globulinemia la que es mucho más severa y las secundarias pues ya las vimos son el resultado de la acción de factores externos como desnutrición cáncer o diversos tipos de infección entonces ustedes observan estos niños de la Guajira las células indígenas de la Guajira que no reciben suficientes alimentos esos niños generalmente llegan al hospital y mueren por infecciones bacterianas o micóticas debido a su carencia nutricional un ejemplo entonces es la inmunodeficiencia viral adquirida por el SIDA por el SIDA perdón por el virus de la inmunodeficiencia humana que produce el SIDA y también se debe a una carga hormonasupresora en la producción de 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 ADN en el riñón también o sea también pueden haber estas hormonas como el cortisol es la molécula del estrés este cortisol como vamos a ver en la última clase en la clase de de psiconeuro inmun endocrinología vamos a ver la importancia de esta molécula en la respuesta inmunológica y como inmunosupresor muy importante entonces estas inmunodeficiencias primarias también llamadas errores innatos de la inmunidad son una serie de enfermedades en las que debido a una alteración genética hay un funcionamiento inadecuado de la defensa del cuerpo a consecuencia de ellos se padecen más infecciones de lo habitual y además las infecciones se hacen más severas más prolongadas responden a los tratamientos habituales y aparecen también con microbeos relativamente inofensivos o enfermedades oportunistas a la fecha se han descrito más de 300 tipos de inmunodeficiencias primarias y se considera que una de cada 500 personas en el mundo tienen una forma de inmunodeficiencia primaria y uno de cada 8000 tienen una forma grave entonces si ustedes hacen el cálculo de que somos 7600 millones de personas pues entonces imaginen la cantidad de millones de personas sin diagnóstico que están por ahí deambulando por el mundo con inmunodeficiencias primarias pues no severas pero imagínense uno de cada 8000 o sea casi que se habrían 8000 habrían como 1100 100 millones 100 millones de personas con una inmunodeficiencia grave estarían por ahí deambulando entonces también una inmunodeficiencias primarias estas enfermedades genéticas de sistema de defensa pues uno de cada 500 niños o niños la presentan y uno de cada 8000 tienen la forma grave o mortal entonces la Organización Mundial de la Salud propuso en 1978 la clasificación según el efecto de la respuesta humanitaria afectada entonces primero la carencia de linfocitos B segundo la carencia de linfocitos T tercero la carencia combinada de linfocitos B y T cuarto la disfunción de los facocitos cinco la carencia en el sistema del complemento y entre las inmunodeficiencias congénitas existen ejemplos de cada una de estas cinco categorías mientras que las inmunodeficiencias adquiridas suelen pertenecer a la categoría número 3 las adquiridas estarían aquí en carencia combinada de los efectos T o B como en el caso de la inmunodeficiencias producida por el virus VIH en la versión del 2014 se describen nueve grupos según manifestaciones clínicas inmunológicas entonces el grupo A vamos a tener las inmunodeficiencias combinadas de células B y T con distintas presentaciones de la inmunodeficiencia combinada grave o niño burbuja este niño burbuja David el niño de la burbuja de la NASA le hizo un traje especial para que el niño pudiera salir a su casa jugar en el jardín y toda su casa pues que fue construida por la NASA tenía una serie de filtros para que él solo viviera en un ambiente controlado libre de bacterias tenía unos filtros HIPAA que son los que tenemos nosotros en las cabinas de bioseguridad de laboratorio para liberar el ambiente de microorganismos de este niño se hizo una película hace unos años y pues el niño finalmente murió déficit de producción de anticuerpos o hipogamagroinemias como la enfermedad Brutton de inmunodeficiencia como un variable que acabamos de ver que estaba en los antecedentes familiares de Bill incluye 21 defectos distintos el grupo C defectos de la apoptosis linfocitaria el grupo D otros síndromes bien definidos como el síndrome de Whitcock-Adren el síndrome de hiper-IgE entre otros el grupo E defectos del número y función de células fagocíticas como la enfermedad granomatosa crónica la neutropenia congénita entre otros el grupo F defectos de la respuesta innata como los defectos de la vía del interferón y la interleuquina 12 el grupo G alteraciones de la reparación del ADN como la axiatenangiectasia el grupo H defectos de la cascada del complemento como el edema angioneurótico familiar el grupo J el síndrome de la fiebre periódica o enfermedades autoinflamatorias y como les decía en una diapositiva de interés hay un total de 300 entidades bien definidas con defectos moleculares en la mayoría de casos lo que hace posible el diagnóstico específico y el consejo genético estos conocimientos facilitarán además desarrollar nuevos protocolos terapéuticos efectivos para mejorar el pronóstico de muchos pacientes de los tipos de inmunodeficiencia volvemos volvemos a lo mismo entonces existen varios tipos entonces inmunodeficiencias combinadas inmunodeficiencias combinadas grave o IDCG el síndrome de Ockman las inmunodeficiencias combinadas con características sindromáticas como el síndrome de Wieskorn-Aldrich la ataxia tenangiectasia el síndrome de Perige el síndrome de Dijors la inmunodeficiencia predominante de efectos de anticuerpos como el que acabamos de ver y pongamos la misma transitoria de la infancia bueno realmente esta fue una deficiencia selectiva de BIL a una agonomiolemia ligada al cromosoma que son enfermedades brutas inmunodeficiencia común variable y deficiencia auténtica de anticuerpos aquí estamos viendo una ilustración que hace mención a la inmunodeficiencia combinada grave fue David el niño de la burbuja no podía entrar en contacto con microorganismos presentes en el ambiente en el aire en el agua en las comidas porque pues presentaba este defecto bueno inmunodeficiencias con disqueorregulación inmune entonces tenemos el síndrome de Limpoproliferativos el síndrome de Giseli tipo 2 el síndrome de Germán Germán Puska síndrome de Chedia Gijansky defectos de fagocitosis entonces defectos de la maduración de los neutrófilos por ejemplo neutropenia con genital grave neutropenia cíclica enfermedad de aromatosa crónica defectos de adhesión leucocitaria defectos en el eje de interleuquina 12 interferón gamma defectos de la inmunidad innata displasia ectodérmica anidrótica distintos defectos moleculares que predisponen a infecciones médicas graves como encefalitis hepética infecciones por hongos como la candidiasis crónica trastornos autoinflamatorios como fiebres periódicas recurrentes y déficit del comprimento como deficiencia de cada uno de los componentes entonces como pueden ver en esta tablita se resumen el tipo de inmunodeficiencias y los ejemplos de ellas o sea que como les digo la inmunología va mucho más allá de sólo los mecanismos inmunológicos que vimos en la clase entonces comprende todo el estudio de estas enfermedades de déficit inmunológico así como las enfermedades de aumento en la respuesta inmune como las enfermedades autoinmunes y las enfermedades alérgicas y rechazo a trasplantes entre otras entonces vamos a ver este otro caso clínico este otro caso clínico de otro niño este niño se llama Mark es un bebé de 7 meses que nació a término 40 semanas de embarazo de su madre pesó 4 kilogramos físicamente es normal y aparentemente está sano aunque Mark está bien durante los primeros dos meses de la vida en los últimos tres meses las esperanzas de que esté sano y sea normal se han desvanecido en los últimos meses Mark ha presentado micosis de matritis por pañal que observamos acá candidiasis oral e infecciones bacterianas causándole otitis media y todas ellas han desaparecido con el tratamiento farmacológico adecuado Mark ha recibido vacunas infantiles habituales y su madre confiaba que con esta se redujera la cantidad de infecciones pero no sucedió así tal y como se esperaba Mark no ha crecido y está por debajo del percentil 50 en cuanto a su peso mire que este niño tampoco medra tampoco crece y pesa según los los perceptiles de normalidad el caso se remitió a un pediatra que observó que Mark presentaba dermatitis por pañal candidiasis y rinofaringitis a pesar de estas infecciones prácticamente no se observan las amigdales es decir a pesar de las infecciones las amigdales no están crecidas y al palpar los ganglios el linfático tampoco se palpan hay algo raro algo normal a pesar de estas infecciones no hay proliferación de estos tejidos el pediatra solicitó una serie de pruebas entre las que se encontraba un hemograma completo con fronja leucocitaria determinación sérica de inmunoglobulina G y radiografía simple de Torre en el hemograma se observó un recuento leucocitario bajo linfopenia profunda y el valor sérico de la IGA estaba muy bajo había una linfopenia severa y una IgG también disminuida mucho muy muy disminuida bueno entonces las que solo las han padecido los niños y hay al médico hacia un defecto en un gen codificado en el cromosoma X los defectos genéticos en los que por lo general ven afectados tanto los varones como las mujeres y la familia indican un modelo de herencia autosómico recesivo en el caso concreto los antecedentes familiares de Mark indican que había estado afectado ambos sexos y por tanto es improbable que la causa de esta infección sea un trastorno ligado al cromosoma X entonces es un trastorno que no está ligado al cromosoma X sino que es al cromosoma somático entonces Mark ha acudido al consultorio por infecciones víricas úngicas y bacterianas por lo que indica que el problema no se alimentaba únicamente a un defecto de linfocitos B o T las amígdalas y los ganglios linfáticos de tamaño pequeño en presencia de una infección activa indican un defecto en los linfocitos B aunque los defectos en los componentes del sistema inmune innato pueden llevar a un aumento de la cual la infección bacteriana indican un defecto de linfocitos B mientras que las infecciones víricas y fúngicas son características de los defectos de los linfocitos B recuerden que los virus son intracelulares y algunos virus también son intracelulares entonces por eso cuando hay infecciones víricas y fúngicas se piensa en un defecto de linfocitos T mientras que si son infecciones bacterianas por bacterias intracelulares entonces pensamos en linfocitos B la radiografía de tórax demostraba que Mars padecía neumonía no se menciona en ninguna anomanía en la sombra tímica para que no que no hay que no haya atrofia del timo o agenesia del timo lo que indica que el órgano de diferencia de los linfocitos T está intacto las pruebas del laboratorio se deberían centrar en la cantidad y función de linfocitos T y B mirar es la funcionabilidad de estos de estos linfocitos el hemograma completo y la forma glucositaria indican un déficit considerable de linfocitos y la determinación sérica de IGG y la respuesta a las vacunas confirmaron un déficit de linfocitos B y la citometría de flujo también lo hizo dado el defecto de linfocitos B no sorprendió que el valor de IGG fuera tan bajo y que apenas se pudieran palpar las amigas de la cirugía de la linfática a pesar de la vacunación los niveles bajos de IGG también indicaron un defecto de linfocitos B los resultados de citometría de flujo también determinaron los valores de linfocitos TCD3 y los linfocitos CD3 negativo y CD53 positivo que son las células natural killer disminuyeron de forma radical o sea los linfocitos T y natural killer estaban disminuidos y durante la hematopoyesis los linfocitos B y natural killer se originan a partir de las células amarilinfocitarias bueno diagnóstico y tratamiento basándose en las pruebas realizadas a mar se diagnostica una forma de inmunodeficiencia combinada severa en la que existe un déficit de células T y células B sin embargo una serie de efectos genéticos primarios pueden dar también lugar al síndrome de inmunodeficiencia combinada severa entonces este es el paciente normal con su sistema inmunitario normal células T y B que pueden combatir la infección y este es el caso del síndrome de inmunodeficiencia combinada severa entonces el sistema inmunitario vamos a tener problemas de linfocitos t y B entonces hay una respuesta inmunodimunida que no puede con el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa ligado al cromosoma X se puede identificar donantes compatibles normalmente en los familiares dado que el tratamiento de médula es una fuente de células linfohematopolíticas capaces de reconocer al huésped como extraño pueden llegar a ocurrir reacciones autoinmunitarias y ocurrir un fenómeno que se llama la enfermedad del trasplante contra el huésped es decir que este trasplante puede atacar al hospedero que está inmunodeficiente y causarle problemas esa fue la causa de muerte de Carl Sagan el científico puede ser el científico que de la serie Cosmos que dirigió las misiones a Marte que dirigió las misiones a Venus él murió por un trasplante de médula que le recibió de su hermana y finalmente ocurrió el fenómeno de injerto contra huésped y mató a Carl Sagan en la médula de su hermana entonces el tratamiento enzimático en el caso de esta síndrome de emergencia combinada severa secundaria a un déficit de adenosina de esa minasa o ADA a menudo son eficaces las inyecciones parenterales regulares de esta enzima unida a polietilin y glicol entonces el polietilin y glicol retrasa la degradación de esta enzima de la adenosina de esa minasa y entonces va a permitir que se libere poco a poco y entonces se dé una mejora en el funcionamiento del sistema inmunológico en ocasiones cuando se produce un síndrome muy preciso como la pérdida incompleta en los efectos TOV pueden dar tratamientos farmacológicos de las infecciones bacterianas víricas o fúmicas a medida que aparecen por medio de los fármacos pertinentes según la etiología de la infección en cuestión pero eso sin tratar la inmunosicencia como tal sino que se trata la infección y se permite que la persona sobreviva más tiempo los tratamientos genéticos entonces dado que se han descrito ausencias de productos génicos en todas las causas previas de estos síndromes de inmunosicencia combinada severa el tratamiento génico puede ser un tratamiento de elección en el futuro y por ejemplo entonces se están haciendo terapias genéticas para esta para esta enzima la adenosine de esa minasa entonces se hacen terapias génicas entonces se extraen células del paciente en el autoreo se modifica con un virus para insertar este este gen deficiente en el de la ADA y luego el virus medicado se mezcla con las células del paciente las células del paciente se modifican genéticamente y se colocan nuevamente al paciente y esas células producen las proteínas hormonas deseadas como en este caso el ADA eso es terapia génica en ensayos clínicos iniciales de tratamiento génico o genoterapia se permitió que un retrovirus alterado genéticamente que era portador del gen normal del ADA infectara al linfodito este de pacientes in vitro para después los linfocitos se activaran y proliferaran y se le colocaban pues al paciente el gen normal de ADA acabó siendo parte de los genes de linfocitos trasfectados y estuvo presente en toda la descendencia tras la activación de los linfocitos E esta es una terapia que tiene un futuro muy promisorio y más recientemente se han tratado niños con síndrome de emergencia combinada cero ligada con osoma X mediante infusiones de células madre alteradas genéticamente aisladas de la médula ósea y en lugar de emplear linfocitos quemaduros para aportar el vector génico o sea lo que se está haciendo es tomando células de la médula ósea en vez de sacar en este vimos que se tomaban sangres de la sangre perdón células de la sangre y en este se toman de la médula entonces la terapia génica para los niños burbuja la enfermedad se produce porque el gen implicado en la producción de glóbulos blancos de la defensa es defectuoso entonces se extraen células madre de la médula ósea de un niño enfermo artificialmente se crea el gen que falta al niño y se introduce el virus en las células las células infectan con este virus transgénico y la infección de células hace que las células adquieren el gen las células transformadas se inyectan al bebé y el sistema inmune se desarrolla y protege al bebé esta es la forma de tratamiento génico con células madre anterior que eran células de médula bueno entonces esta es la adenosineza en masa y déficit de C132 entonces el déficit de esta enzima es un desorden de carácter autosómico recesivo que ocurre por la mutación en el gen de la enzima adenosineza de esa amenaza como lo están viendo acá entonces el gen normal y va a permitir entonces la síntesis y reparación de ADN la producción de proteínas y está implicado en la insinuación celular pero cuando hay una deficiencia entonces se acumulan unas toxinas se inhibe la síntesis y reparación de ADN y se induce apoptosis en muerte celular entonces la función es eliminar la desoxi adenosina que se genera mediante los presos degradativos del ADN pero que puede ser tóxica para los linfocitos convirtiéndose en desoxi y exoxina que daña que va a dañar el ADN perdón cuando está funcionando hace esta produce esta desoxi y sonina que no es dañina pero cuando la adeno funciona entonces se acumula esa se acumula esta desoxi adenosina que si es toxica las mutaciones en el gen permiten la acumulación de desoxi adenosina a niveles que son tóxicos para los linfocitos y los los ovitos inmaduros en el timo son particularmente vulnerables a la acumulación de esta toxina por lo que mueren prematuramente esa acumulación entonces inhibe los procesos de síntesis de ADN por lo que no se produce proliferación en la respuesta a los activadores poliklonales como las interleucinas y en cuanto al diagnóstico se muestra una reducción en la actividad de ADA y un acúmulo de metabolitos purínicos en sangre de orina aunque el diagnóstico también puede confirmarse por secuenciación génica y se puede hacer uso de la ADA conjugada con polietinilico como ya vimos para mejorar este proceso de desintoxicación la deficiencia de la cadena común de CD132 también conocida como su unidad gamma del receptor de interleuquina 1 o IL2RG es un trastorno ligado al cromosoma X en el que se encuentra un afectado el corresector que forma parte de los receptores que fijan la interleuquina 2 la interleuquina 4 la interleuquina 7 la interleuquina 9 la interleuquina 15 la interleuquina 21 y las de esas rutas de señalización en las que se ven involucrados dichos receptores de citocina como el receptor de interleuquina 7 son esenciales para la diferenciación y desarrollo de los linfocitos T y natural y el timo que es lo que observamos en el mar el mar tenía un problema en la producción de estos linfocitos T y linfocitos natural que se pudo visualizar en la citometría de flujo las seriologías muestran ausencia a niveles muy bajos de linfocitos T y natural que le además de un déficit moderado de linfocitos B como vimos en el mar él tenía una linfopenia severa y el timo se encuentra displásico con ausencia de corpúsculo de Hassan y con pérdida de la configuración de su arquitectura para el diagnóstico entonces se puede hacer secuenciamiento de este gen del gen del receptor de la interleuquina 2 que codifica la cadena gama de estos receptores entonces el otro también es el déficit de JAK3 y defecto del gen que activa la recombinación entonces el déficit de JAK3 en las líneas celulares de linfocitos T estable derivada de pacientes con déficit de la JAK3 no proliferan en respuesta a la interleuquina 2 un factor de crecimiento de linfocitos T que se señaliza a través del complejo del receptor que incluye al CD132 que ya vimos y estos pacientes poseen un fenotipo idéntico a aquellos con el síndrome de inmunidad combinada severa ligada con osomae los defectos en el gen activador de la recombinaza entonces los productos nucleoprotéicos de los genes RAC1 y RAC2 precisan la activación de las recombinazas permitiendo la recombinación somática pacientes con defectos completos de estos genes no son capaces de construir los receptores antigénicos de linfocitos T y B dando lugar a un fenotipo similar al síndrome de inmunidad combinada severa ligada con osomae en ocasiones la actividad recombinante solo se deteriora se presenta la imporación de restringida de linfocitos T usualmente autorreactivos debido a falta de selección negativa donde desarrollo el timo porque el timo no está funcionando ya listo ahí terminamos el caso clínico entonces vamos a ver las 10 señales de alerta en emergencias primarias ustedes no los deben olvidar jamás muchachos y muchachas entonces primero cuando una o más infecciones nuevas en un año cuatro o más infecciones de oídos nuevas en un año eso es lo primero que nos tiene que hacer sospechar que hay una emergencia primaria segundo dos o más infecciones de sinusitis grave en un solo año tercero dos o más meses tomando antibióticos con pocos resultados cuarto dos o más neumonías en un año quinto dificultad para aumentar de peso y crecer normalmente sexto accesos cutáneos profundos y orgánicos recurrentes séptimo actas persistentes en la boca o en cualquier parte de la piel después de la edad de un año octavo necesidad de antibióticos intranosos para aliviar infecciones noveno dos infecciones profundas o más incluidas la septicemia y décimo antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias doce señales de alarma en esta inmunodeficiencia ya pasamos de diez a doce ocho o más infecciones de oído o titis en un año o más de dos que supuren dos o más infecciones en senos paranasales en un año dos o más infecciones en los pulmones en un año dos o más infecciones graves causadas por gérmenes poco comunes dos o más meses tomando antibióticos con pocos resultados aparición de secuelas y o complicaciones debidas a las infecciones el niño que no aumenta de peso ni crece normalmente accesos recurrentes en piel los nougat o manchas blancas o actas persistentes en la boca o en la piel necesidad de antibióticos intravenosos complicaciones secundarias a la aplicación de vacunas vivas replicativas y antecedentes familiares de infecciones recurrentes inmunodeficiencias o muertes tempranas por causas desconocidas o por infecciones bueno entonces esto nos va a ayudar un poquitico entonces las infecciones ayudan a descubrir qué células o proteínas están afectadas de acuerdo al microorganismo que ataca desinmunidad innata si los fagocitos están activados van a ver si hay problemas en los fagocitos vamos a ver que hay infecciones por bacterias y hongos en el complemento hay infecciones por bacterias piógenas y por hongos en linfocitos natural killer herpes virus en la inmunidad adaptativa linfocitos B bacterias piógenas y protozos extracelulares y linfocitos T patógenos intracelulares bueno entonces las inmunencias combinadas son aquellas en donde se encuentra alterada la función de los linfocitos tanto su función celular y su cooperación como su capacidad para producir anticuerpos existen diversos tipos de inmunodeficiencias que afectan estos dos rumbos en este grupo se encuentran las enfermedades más graves y mortales sin tratamiento como la inmunidad combinada grave que está presente en aproximadamente uno de cada 80 mil nacimientos y ocasiona un defecto muy grave en el desarrollo de linfocitos T alteración de linfocitos ocasiona infecciones graves y complicadas de los primeros días este es David el que está viendo acá y esta es la burbuja para que hacían estos aislamientos para que él pudiera jugar en su casa estar allí y como les digo se colocaron también uno para que pudiera salir al antejardín al jardín de su casa a jugar bueno y las características de la enfermedad de la alteración primaria y la ausencia o alteración de la función de los linfocitos de los linfocitos T y del timo donde estas células se preparan para su función y suele estar pequeño o ausente y hay una producción muy pobre de inmunoglobulinas y el defecto congénito altera la producción de estas células por lo que la única forma de corregirlo consiste en introducir células nuevas que sean capaces de producir linfocitos funcionales o sea células madre o células CD 34 positivas a través de un trasplante niñas y niños presentan desde las primeras semanas debido a un número inusual de infecciones que son graves y pueden poner en peligro su vida como neumonía diarrea sexo y también pueden presentar infecciones por género patógenos poco usuales de neumonía de género oportunistas como neumocitis girobenzi candida albicans hepatitis crónicas por citomegalovirus y problemas de piel crónicos por hongos y bacterias estas manifestaciones suelen ser difíciles de tratar o se presentan de una manera repetida que hacen sospechar la alteración inmune debido a las infecciones tan graves que los pacientes cursan con alteraciones de peso y talla esta es una dolencia pues ya muy pues muy conocida pues salió salió del desprendimiento gracias a a lo que les digo de la película la increíble historia de ciencia ficción en pleno planeta tierra en 1971 nació David Bader conocido como niño burbuja que le llamó así porque literalmente vivió toda su vida encerrado en una habitación de plástico que lo mantenía de la micrograda en un patógeno únicamente salió de ella en siete ocasiones y lo hizo protegido con un traje diseñado nada más y nada más por la NASA a los 12 años David Bader fue sometido a un trasplante la única esperanza para salir de su cautiverio todo salió bien durante los primeros meses hasta que describan que el tejido donado procedente de su hermana mayor habían partículas del virus de Eichtenbach responsables de la monoclosis esta infección que para cualquier mortal puede ser terrible resultó patídica para David Bader entonces mira que David recibió la médula de su hermana pero estaba infectado por virus de Eichtenbach y lo mató para eso sin haber tenido oportunidad de respirar aire fresco ni tan solo una vez pero ¿qué ocurrió exactamente a David Bader? la enfermedad de Nibor Buha o inicia combinada grave es una enfermedad rara que afecta uno de cada 50.000 a 80.000 nacidos vivos se caracteriza por falta de efectos periféricos funcionales y la incapacidad de producir anticuerpos esto significa que el ejército de defensa está mermado y además es ciego ante la mayoría de los patógenos pueden campar en el cuerpo y tienen barras libres para inducir infecciones y enfermedades además los niños son con inmunología combinada severa grave pueden sufrir retraso de crecimiento y son mucho más susceptibles a infecciones oportunistas como varicela monoclosis infeccioso el día de hoy se conocen 15 genes autosómicos diferentes relacionados con esta inmunología combinada severa pero la mayoría de pacientes la causa se encuentra en el gen del receptor de la interleuquina 2 como vimos localizado en el cromosoma X las citocinas son las moléculas que van a promover la proliferación en la comunicación entonces vemos que esto lo revisamos ya anteriormente la interleuquina 12 es la que permite que estos nifrositos funcionen pero en ese caso como vimos no está hay una mutación en ese receptor entonces hoy en día las personas diagnosticadas con inmunología combinada grave pueden llevar a cabo una vida normal entre comillas no las podemos reconocer por la calle pero se estima que solo en Valencia en España hay 16 mil hay 16 en Madrid 133 y 140 mil en todo el mundo personas con inquietudes aficiones y amigos y muchas de estas personas necesitan recibir una médula y quizás solo quizás la esperanza se encuentre en la misma calle país o planeta para que les donen la médula la medicina nos ofrece soluciones directas a la mayor enfermedad pero en este caso la solidaridad con un trasplante es lo mejor entonces como se diagnostica se sospecha clínicamente cuando encontramos una persona con estas infecciones en pie mucosas como hemos visto en el caso clínico que no hay crecimiento de los órganos linfoides como vaso y ganglios se hacen por los estudios de laboratorio que ustedes ya vieron y el tratamiento pues ya vimos como se hizo en el caso clínico las inmunodeficiencias combinadas con características sindromáticas entonces además del caso que acabamos de ver entonces están estas enfermedades como el síndrome de D. George los pacientes que cursan con esta enfermedad presentan malformaciones cardíacas como tetralogía de Faló además de crisis convulsiva por dimensión del calcio en la sangre características faciales como labio y paladar hendido lo que ayuda a su identificación en etapas tempranas de la vida incluso en recién nacidos ataxia teleanjectasia pacientes que la padecen con afectación del sistema nervioso que se manifiestan por alteraciones de la marcha conocidas como ataxia que se caracterizan porque las niñas y niños abren los pies al caminar como se perdieran el equilibrio asociado a lesiones en piel y mucosas como son las teleanjectasias las cuales están formadas por bajos anillos dispuestos en forma de telaraña de color rojizo que pueden observarse en la esclerótica así como en la piel y también tienen la particularidad que son muy sensibles a la radiación y pueden tener mayor riesgo de serriar cáncer de piel el síndrome de Wisconsin-Algrid los pacientes presentan frecuentemente lesiones en piel similar a la dermatitis atópica difícil de tratar infecciones respiratorias gastroestes recurrentes y sangrado por encía nariz piel evacuaciones con sangre por disminución de las plaquetas y el síndrome de hiperige los pacientes también cursan con lesiones de dermatitis atópica grave de difícil control asociadas a infecciones respiratorias como neumonía y complicaciones a esta accesos de piel y otros ¿cómo se diagnostican? entonces igual teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas por ejemplo en el síndrome de D. George cuenta baja en linfocitos T e imunoglobinas así como en infierno en tamaño o ausencia del timo en una radiografía de toras u ultrasonido pueden ser importantes y en cuanto a las manifestaciones cardíacas se deben evaluar por un cardiólogo que realiza estudios pertinentes para el diagnóstico ataxia a telangiectasia el paciente además de cursar con disminución de imunoglobulinas específicamente IGA e IgG tiene innovación en sangre de la alfa fetoproteína la cual es considerada considerable en niñas y niños mayor de 2 años de edad y se evita radiación en estos pacientes y evaluar en conjunto con especialistas para que no se desarrolle cáncer el síndrome de Westron-Landrid las manifestaciones principales en estos pacientes son infecciones frecuentes que pueden evidenciarse con disminución de niveles de IgG e IgM elevación de IGA eczema y datos de dermatitis atópica grave además también cuenta baja de plaquetas y elevación de IgE síndrome de hiper-Ig niveles altos de menurina y una radiografía de toras o tomografía de toras buscando casos de neumania complicaciones el tratamiento ya vimos la prevención de las infecciones aplicadas de globulinas sustitutivas o gamas globulinas y el tratamiento también con tratantes de neolaos bueno aquí vemos la hipoglomerulima transitoria de la infancia la defensa de lectiva de IgE que ya las vimos no vamos a quedar acá simplemente voy a dejar la de oportunidad para que ustedes las vean anglomerulima de Burton ligada a X ahí están pues los más los más importantes y pues como hemos visto básicamente el diagnóstico se llega por la sospecia clínica bueno estos defectos de la phagocitosis entonces dentro de los efectos de la phagocitosis vamos a encontrar neutropenia congénita grave y cíclica enfermedad cromatosa crónica déficit de adhesión glucocitaria defectos en el eje de interleuquina 2-interferón gamma y como se diagnostican entonces por un cuadro hemático que implica la cuenta de neutrófilos y el tratamiento pues administrador de antibióticos antimicóticos profilácticos junto con administración de sustancias que por ejemplo el factor estimulante de colonia de granulocitos y también el interferón gamma para mejorar el funcionamiento de estas células inmunes y también el trasplante de células efectos de inmunidad entonces recuerden las características son defectos por predisposición y grave aprentando infecciones virales o por hongos como la presencia normal de verrugas por el virus del popeloma humano virus de herpes varicelas zóster o infecciones en piel mucosa como la cándida y únicamente debemos sospechar ante la deuda de infecciones como las descritas previamente y la mala respuesta al tratamiento convencional trastornos autoinflamatorios pues la manifestación principal es la presencia de fiebre que se presenta de manera recurrente cada 15 o 30 días en una causa determinada y se asocia a otros síntomas como los de articulaciones de la abdominal y crecimiento y se diagnostica igual haciendo estudios de fagocitosis en general de estos pacientes deficientes del complemento entonces las manifestaciones son infecciones graves por gémenes como neumococo meningococo se da neumonía sin meningitis y el diagnóstico se hace cuantificando pues el componente de C3 y C4 del complemento y el tratamiento se administra en antibióticos profilácticos y el manejo de la enfermedad de la inmune las pruebas y exámenes en general para los estudios de la neumonideficiencia de niveles de complemento en la sangre u otros exámenes pruebas de VIH en niveles de hemoglobinas en sangre electroclerosis de proteína en sangre en orina con teolidifocitos T y con teoglóbulos blancos el tratamiento entonces ya hemos visto que básicamente es los antibióticos hay que limitar el uso de vacunas con virus de dos atenuados porque el riesgo que puede aparecer en estos pacientes y como les decía pues el trasplante de médula ósea es una muy buena opción en ciertas infecciones igual que la inmunidad pasiva que recibe anticuerpos producidos que son las gamas globulinas que se colocan a estos pacientes entonces esas inmunoglobinas intravenosas se administran en los hospitales y el tratamiento de las infecciones recurrentes el pronóstico entonces en algunos casos por emergencia son leves pero causan enfermedades de vez en cuando otros son graves y pueden ser mortales como la inmunidad se ve aquí la vimos y otras complicaciones entonces pueden incluir enfermedades recurrentes persistentes aumento de riesgo de ciertos cánceres y tumores y aumento de riesgo de infección bueno entonces como pueden como pueden ver es un tema pues realmente complejo dado de que la respuesta inmune es muy compleja y como les he dicho en varias ocasiones cada uno de los componentes de la respuesta inmune pueden estar implicados en una enfermedad deficitaria es decir que causa una inmunodeficiencia entonces eso era lo que quería que revisáramos hoy las inmunodeficiencias que hubiéramos estos dos casitos clínicos de estos dos niños de Bill y de Mark para que recuerden pues la sintomatología y tener pendiente esto para su práctica clínica futura pues muchas gracias preguntas comentarios no doctor muchas gracias gracias doctor listo entonces yo yo subo la presentación a la a la a la plataforma Moodle más tarde si 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 Gracias. 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 Gracias.